¡Hola gente creativa! Bienvenidos a un nuevo tutorial práctico. En este video aprenderás a crear un texto con efecto de relieve en Canva de manera rápida y sencilla. Así que mira este video hasta el final. ¿Están listos? ¡Comencemos! Primero cambiaremos el color de fondo de la página. Después nos vamos a Texto. Agregar un título. Y escribimos el texto deseado. Cambiamos el tipo de fuente. También el tamaño. Luego vamos hasta Configuración avanzada de texto. Y cambiamos el interlineado a 1. Centramos el texto en la página. Y cambiamos su color al mismo del fondo de la página. A continuación vamos a Efectos. Y en Estilos elegimos Sombras. En las opciones de sombra realizamos los siguientes cambios. El desplazamiento lo cambiamos a 20. La dirección la dejamos en menos 45. El desenfoque lo cambiamos a 20. La transparencia la dejamos en 40. Y el color lo cambiamos a negro. Ahora duplicamos el texto y lo centramos en la página. Regresamos a las opciones de sombra y esta vez haremos dos simples cambios. La dirección la cambiamos a 45. Y el color lo cambiamos a blanco. Ya para terminar seleccionamos ambos textos. Y los agrupamos. Y ya tendremos listo nuestro texto con efecto de relieve hecho en Canva de manera rápida y sencilla. ¿Te gustó? Y este ha sido todo el tutorial. Gracias por acompañarme hasta el final del video. Si te fue de utilidad, regálame un like y comparte el video. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos tutoriales prácticos de Canva que estamos preparando para ti. Si tienes alguna duda, déjale en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima gente creativa!